¿Qué tal? El universo de la lucha libre deslumbra a propios y extraños con sus vestimentas coloridas, sus máscaras enigmáticas, los lances espectaculares y el glamour en cada contienda. Por eso y más desde hace décadas se ha establecido como uno de los elementos más emblemáticos del folclor mexicano. Pero ¿cómo se alimenta esta apasionante actividad aquí en la Bahía californiana? Aquí se lo mostramos. Con casi 30 años en el mundo de la lucha libre, Gabriel Ramírez es uno de los precursores del deporte espectáculo por excelencia en el norte de California, promoviendo eventos y formando luchadores. Poder traernos la cultura y llevarse a la gente que no conoce nuestra cultura para mí es algo increíble. Dentro de este laboratorio encontramos a varios superhéroes en desarrollo, incluyendo a dos de los pupilos más avanzados de esta academia, Carisma y viento. Cuando uno sube al escenario es como llevar tu personalidad y subirla al 100% o más arriba, eso es demostrar lo que soy yo y por qué lo hago. En cada función hay una complicidad entre actores y espectadores que genera un ambiente único. Ir a un evento de la lucha libre mexicana es una experiencia totalmente diferente. Los luchadores mexicanos tienen un pasión que no pueden buscar en ningún otro lado. El camino al estrellato para los gladiadores locales está repleto de obstáculos y pruebas para poder ganarse el respeto de la afición. Es difícil darles respeto al público cuando eres un local porque ellos solamente están impuestos a Rey Misterio, Místico, Lady Apache, están impuestos a nombres que para ellos es en la mente rápido. Pero estos personajes están hechos de un material muy especial. Su espíritu inquebrantable les permite seguir luchando por sus ideales. Hace años que las mujeres no tienen muchas oportunidades en la lucha libre mexicana, americana. Quiero ser un cambio de eso. Para llegar a ser un ídolo del Pancrasio, estos atletas deben estar dispuestos a arriesgarlo todo, sin ninguna garantía de recibir algo a cambio. El secreto está en mantenerse en esto, tener dedicación y echarle ganas. O sea, los que se rindan nunca lo van a hacer. Y rendirse es algo que tienen prohibido aquellos cuya misión es conquistar cada arena y cada cuadrilátero que pisan. Se empieza desde abajo y se le tiene que tener pasión y se le tiene que tener amor a eso. Pero con la advertencia de que aquellos que cruzan la puerta pueden ser absorbidos por este fascinante mundo en donde la fantasía y la realidad van de la mano. En estos momentos no me veo haciendo otra cosa que no sea luchando. La lucha libre es todo el camino que tengo por delante para mí, porque no veo otro camino y no quiero otro camino. Y es así como estos estetas del encordado mantienen vivo el arte y la magia del más deportivo de los espectáculos y el más espectacular de los deportes. Yo soy Andy Caníbal Gutiérrez, Noticias Univisión 14.